... ... Bueno pues estamos otra vez aquí en la cita de la feria, de los conciertos... ...con un gran éxito de público... ...me consta que ha sido todos los días... ...aquí en los conciertos... ...tanto en la agrupación como Alfredo Marto... ...y bueno pues como vemos existe una gran demanda de bandas de música... ...o de música de banda aquí en Linares y como lo demuestra el público... ...muy contento de estar otra vez aquí este año... ...en este marco incomparable de la Estación de Madrid... ...y bueno pues disfrutando mucho... ...pasando calor pero bueno, estamos en agosto en la feria... ...pero es normal, es lo que toca... ...sí bueno hemos hecho un repertorio... ...hemos hecho ya lo que es la primera parte del concierto... ...y entonces hemos tocado un pasoble que se llama La Primitiva... ...luego hemos interpretado lo que es una selección de las zarzuelas... ...del manojo de Rosario y una obra de Jaco de Haas... ...que se llama Design in the City... ...luego en la segunda parte vamos a seguir con zarzuelas... ...que se va a tocar el chaleco blanco... ...y diógenes también de Jaco de Haas... ...y vamos a acabar con un paso doble que es Fidelidad... ...mañana tenemos también un concierto... ...y mañana bueno pues vamos también a interpretar zarzuelas... ...paso doble y lo que es música original de banda... ...entonces espero que a la gente le esté gustando... ...nosotros lo hacemos con muchísimo esfuerzo... ...con muchísimo cariño para que esto... ...para que esto surja agradecer evidentemente... ...al Ayuntamiento de Linares... ...con el que tenemos el convenio y nos cede... ...este sitio... ...y bueno pues muy contento... ...muy contento de estar aquí... ...venga... ...muy contento de estar aquí... 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 ...muy contento de estar aquí...